hola a todos y a todas vamos a continuar en un nuevo capítulo de Yoshi's Ice Land Mario Advance 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez la primera fue un capítulo bastante difícil y ya que me caiga el vacío y todo eso y casi completo todo complete las flores y las monedas pero no las estrellas y tenía ítems pero bueno sin más que decir vamos a comenzar la cueva del erizo harry y vamos a ver si me apaga el mando lo que hay en ese juego es lo que hay que hacer en ese juego es descubrir algunos algunas cosas para que haya ningún secretillo o algo puede decirlo y no hay nada entonces me voy voy a tratar de encontrar los secretos posibles y se queman el Yoshi's Ice Land ya más se perdió su poder de fuego vea pues vaya feis y la primera vez que falló y otra vez con los mismos fallos pues bueno lo que digan voy a encontrar una manera alguien encontré una flor y tengo que buscar la manera de bueno un momento a ver si encuentro algún otro camino un momento tal vez esto me puede ayudar y eso estaba hablando bueno estrellitas no me viene nada mal esa vez uy la primera vez que el erizo me empuja Bueno, no perdamos el tiempo, un poco me voy a comer la cabeza, está bastante difícil o tal vez bueno, no nos comamos la cabeza o tal vez el chon me pueda ayudar probemos sigamos adelante esperamos para que no nos termine arrollando calculada casualidad pero como puedo subir arriba? 2000 años más tarde mmm, tal vez la bola me sirva de algo para subir ya lo encontré al momento no antes tengo que bueno, no se pudo entonces si no hay otra opción vamos a ver como me va en esta parte ahora somos excavadora bonita 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 ahora una flor oye no te lias tanto o si bueno salimos vamos con unas cuantas monedas tal vez tal vez haya algún secretillo y yo y yo y yo y yo y yo ya ya terminamos como aquí casi que me terminaría comiéndome la cabeza por eso vámonos uy uy atrevidos gran calcinados mmm listo ya tenemos muchos erizos los erizos son un problema bueno donde crees que va vamos a entrar y aportemos el poder del fuego había que activarlos corre 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 bueno lástima pero ya no puedo hacerlo así que ah ya vaya fail uy al fin hola tenemos moneditas y ahora vamos a vamos a ver que son 50 10 una llave no solamente funciona con enemigos sino con huevos uy encima y las estrellitas pero bueno lo importante es que descubrimos esto y ya tenemos puente para pasar para acá a medida yo voy descubriendo o lo atrevido merece ser incinerado bueno bueno unas llamas también me da me da ayuda a recuperar la vida pero ahora ahorita mismo ya hemos ahora vamos por la roca pero antes tengo que hacerme cierto estorbo y y y ahora vamos a saltar ahora sí ya tenemos ya hemos ya sabemos cómo va la vaina así que una semilla vamos trepando en la flor y nos vamos ahorita mismo a la excavadora el topo y y vamos ahora sí lo he manejado completamente y ya mucho de poco sirve y ya terminamos botando huevos ahora vamos para esas monedas oye cogí el coso este sin querer queriendo bueno por lo menos puedo trepar cosa buena listo y caemos y ya vemos cómo va la vaina con el rollo de esas monedas es que ahora también puede trepar lo interesante ahora nos dirigimos ya tenemos todo aquí ahora nos aquí vienen los porcospines estorbarme voy a prenderles fuego oye no te acerques tanto ¿no? hace daño oye los huevos amarillos esos erizos son el problema bueno nos chocamos ¿what? reemplazamos un ratón está que arde vamos ahora vámonos recogemos monedas recogemos monedas monedas y tenemos las margaritas las flores bueno al menos ya obtuve la flor y vamos con 14 monedas hojas nos falta una sola flor y ya hemos completado pero un poco no bueno entramos quería ver como es allá arriba bueno vemos las flores aquí vamos a ver si hay algo interesante escalones no bueno esto esto es todo me están contando esto es todo algún secreto más pero no y listo tenemos ya no ya tenemos nos ha faltado una flor que bueno no importa lo importante es que pasamos esto sí que fue un auténtico laberinto verdad ya casi nos faltan dos niveles para enfrentarnos al jefe para enfrentarnos al jefe y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a mati309 garbi7 na y dipergamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.